Con el propósito de mejorar la calidad educativa, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aprobó nuevos criterios de admisión a la licenciatura de lenguas extranjeras, requisitos que contribuirán a un mayor rendimiento del estudiante en esta área del conocimiento. En primer lugar, de primera instancia, los criterios son la modificación del puntaje de admisión de 700 a 800 puntos. Ellos obedecieron a una investigación que se efectuó en donde, por ejemplo, con 800 puntos se obtienen mejores resultados en relación al rendimiento académico observado por parte de los estudiantes, en, en verdad, contribución a la calidad educativa que apunta a la universidad. Asimismo, para quienes ya han ingresado a la universidad, pero desean cambiarse a lenguas extranjeras, deberán presentarse a una entrevista con una comisión especial que designarán las autoridades de la carrera. La gente de primer ingreso, en primer lugar, tiene que someterse a la prueba de aptitud académica en vez de 700 puntos a 800 puntos. Y cuando me refiero a los demás componentes de admisión, para cambio de carrera, para gente, por ejemplo, proveniente de otras universidades nacionales y extranjeras, y para no graduados, tienen que adicionalmente, ¿verdad?, someterse a una entrevista ya preparada, ¿verdad?, por un equipo de trabajo, por parte de la carrera, ¿verdad?, de una comisión especial de lenguajes extranjeras que formará parte como requisito de ingreso. Este nuevo puntaje se aplicará en la tercera prueba de aptitud académica que se llevará a cabo en septiembre. Conforme a lo aprobado por el Consejo Universitario, ayer mismo, ¿verdad?, este, se va a aplicar a partir del tercer periodo académico. Esto estamos hablando de que a partir de los aspirantes, ¿verdad?, que se sometan a la tercera prueba de admisión. La jefa de seguimiento y control del sistema de admisión universitario destacó que para tomar esta decisión se realizaron varias investigaciones. Nelly Flores, UTV.